Por la información que tengo yo, las reuniones han existido, han existido, y no una sola persona, las reuniones han existido. Eso es por la información que tengo yo. No digo que no haya vecinos que no hayan tenido, que se hayan... Yo tengo, bueno, otra versión, yo no estaba presente, porque no estaba, pero en cualquier caso, sí estoy diciendo que se informe con absurda transparencia y que se busquen fórmulas para que estén de la mejor manera posible. Ese es mi papel y en eso estoy. Y yo confío en que la Junta de Andalucía, que me ha dicho que lo hace, pero que además, pues vamos a insistirle para que lo siga haciendo, den la información transparente y que llegue... Yo tengo información de que hay muchos vecinos que están de acuerdo y que han hablado con ellos, pero bueno, yo no lo pongo en duda, quiero decir, esto es así, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, no me preocupa tanto que se hayan reunido, que me preocupa como que se reúnan ahora y como que al final acabe bien. Es que esto es lo que me dicen siempre. Bueno, hay manifestaciones en la puerta del ayuntamiento y... ¡Qué mal, qué mal, manifestaciones! Bueno, los procesos son muchas veces lento y al final, pues con el diálogo se consiguen las cosas. Y yo apelo a esa fórmula, apelo a esa fórmula, que se buscan fórmulas. Luego, el régimen en concreto creo que cometería un error si le dijera cómo es el proceso exacto de los 50, que no son 50 o se fuera 40, o si se puede heredar, si no, si el derecho, si luego a lo mejor resulta que se descuenta la cantidad del alquiler. Bueno, eso se lo tiene que decir la Junta de Andalucía, que es lo que están hablando. Yo sé que están hablando sobre unas condiciones que al final los vecinos estén, digamos, de acuerdo o que sean positivas en un concepto global. Ahora, que se tiene que hacer en alquiler porque las ayudas son para el alquiler, aquí muchas veces ustedes saben que una actividad privada, una administración pública no puede invertir sobre un privado, que se está buscando una fórmula para que de la nada se pueda reformar y se pueda hacer y se pueda tener eso. Que de repente hemos pasado de la nada a tener una opción viable posible. Y de esa opción viable posible creo que sí se puede hacer hablando bien con los vecinos, hablando bien, llegando a solución y que esos vecinos no pierdan derechos. Y creo que se puede hacer. Y eso le corresponde a la Junta de Andalucía. Y yo estoy aquí diciendo… ¿Y la consejera sabía que no se podía, que eran propietarios? Bueno, no sé lo que sabían la consejera, entiéndanme lo que quiero decir. Yo puedo hablar, voy aquí, ya no es que vaya cojo, es que ya, quiero decir, yo no les puedo dar información como ayuntamiento, pero no les puedo hablar de información de la Junta de Andalucía, de todos los antecedentes, yo no puedo hacer de portavoz de la Junta de Andalucía, porque me faltarían datos, me faltarían datos. Y entonces, para eso, la Junta de Andalucía, obviamente, tiene que hacer dos cosas. Uno, hablar con los vecinos y también explicárselo técnicamente a ustedes para que vean esa información. Pero permítanme que sea la Junta de Andalucía la que le dé todos esos datos, porque yo no los tengo en el… y que yo no soy el portavoz de la Junta de Andalucía, no quiero serlo, soy el alcalde de Cádiz y defiendo los intereses de la ciudad de Cádiz. Y en eso de defensa está el que, obviamente, la Junta de Andalucía establezca una… bueno, pues haga esta inversión, pero con el mínimo… los mínimos problemas a los vecinos. Eso es lo que he estado diciendo, ¿no? Es que estamos haciendo todo lo posible para que la Junta de Andalucía resuelva este asunto con los vecinos para que por fin se pueda hacer Cerro del Moro, porque era una reclamación de esta actividad, y esos vecinos tenían desde la ruina y ahora van a poder tener una actuación, yo creo, que bien hecha. Dicho eso, creo que la Junta de Andalucía… ahora mismo se está reuniendo la Junta de Andalucía y yo me estoy reuniendo con la Junta de Andalucía y yo tengo la información para que… y estoy apretando para que sea así. Pero yo no tengo el dato exacto y yo no le puedo dar las condiciones, lo que sí le estamos diciendo es que sean unas condiciones que sean positivas también para los vecinos. Gracias por ver el video.